Teneron las flores más bonitas, pero ya no agradezco. Amigo, por favor no agradezco. Recientemente Belinda fue vista comprando flores para Kenia. Parece que Belinda ya encontró el amor, o al menos así lo confesó en su canal de Instagram. A dos años de su última relación pública, Belinda acaba de confirmar que encontró nuevamente el amor. La intérprete dio la noticia esta mañana, aunque no dio a conocer detalles de la persona que le ha conquistado el corazón. Sin embargo, hizo énfasis al recordar sus romances del pasado, y aconsejó a sus fans que nunca se conformen con cualquiera. ¿Acaso fue una indirecta para Christian O'Dal? Recordemos que Belinda tuvo un romance muy apasionado con Christian O'Dal que duró poco más de un año, pero cuando nadie lo esperaba y después de que él le pidiera matrimonio, anunciaron su rompimiento en medio de escandalosas declaraciones por parte del intérprete de Regional Mexicano. Hace unos días, empezó a especularse que entre Belinda y Kenia Oz había un romance, pues desde que lanzaron el tema Jackpot, se les vio muy juntas en varios eventos en los que se tomaban de la mano. Incluso este sábado, fueron captadas en el concierto de Blink-182, donde bailaron y cantaron toda la noche. Fue a través de su canal de difusión en Instagram, donde la intérprete de Cactus reveló a sus fans que el amor llegó a su vida. Al parecer, la cantante ya no pudo guardar más el secreto, y terminó por confesar a sus seguidores de dicha red social que el amor ha tocado su puerta y está feliz de compartirlo. Con sus propias palabras, Beli comentó, Beli fans, después de tantas decepciones, al fin encontré el indicado, nunca se conformen con cualquiera. El mensaje de anuncio por parte de Belinda también fue aprovechado para enviar un poderoso mensaje a las personas que se han quedado en relaciones en las que no son felices del todo y se conforman con la persona con la que están. Nunca se conformen con cualquiera. Hasta ahora, Belinda no ha dado detalles de quién podría ser la persona que conquistó su corazón. Públicamente, el último novio de Belinda fue Cristian Odal. Sin embargo, cuando ellos se separaron, en 2022, se le relacionó sentimentalmente a Beli con otras personas, como el acaudalado empresario Gonzalo Evia Bailleres, pero nunca confirmaron un romance. Anterior a ellos, la estrella del pop ha sido muy cautelosa con su vida privada y pocas veces ha dado a conocer ante los medios sus noviazgos. Pero su noviazgo con Cristian Odal no fue el más mediático. Cuando Belinda sostuvo una relación con el futbolista Giovanni Dos Santos, todos los medios estaban sobre la pareja para capturar el mejor momento. Antes del deportista, Belinda también anduvo con el mago e ilusionista Criss Angel. Sin embargo, luego de ser vistas disfrutando en el concierto de Blink-182 en Ciudad de México, las estrellas de la música latina Belinda y Kenya Oz continúan reforzando su amistad. Después de haber lanzado su exitosa colaboración Jackpot, a través de redes sociales se hicieron muy populares algunos videos, donde las artistas fueron captadas por fanáticos comprando flores en un local de la calle. El momento fue grabado por un usuario que iba pasando en el lugar, y se escucha como Belinda le pedía a la vendedora unas flores, las flores más bonitas, mientras que Kenya Oz no podía ocultar su sonrisa de emoción.